El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de miércoles 10 de abril. El frente, el número 45, es el tema del momento. Vea usted, está ya en el sur de lo que es la mesa del centro, llegando al sureste mexicano y posteriormente alcanzará la península de Yucatán. ¿Qué tenemos? Tenemos junto con la entrada de humedad que viene principalmente del Pacífico, algunos nublados con precipitaciones pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas en Tabasco, en Campeche y el estado de Chiapas. Serán de moderada a fuerte en lo que es Yucatán, incluso existe la posibilidad de caída de granizo en la península de Yucatán. Alguna ligera moderada en lo que es el estado de Quintana Roo. Tendremos alguna ligera moderada también en Puebla, en Veracruz y Oaxaca, escasa, escasa en el estado de Hidalgo. Y vea, el viento, representativo para los autos del norte con algunas tolvaneras, vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Habrá también algunos eventos de viento importante y peligroso, de hecho, en lo que es el occidente y en algunos puntos del centro de la República, con también en lo que es la presencia de algunas tolvaneras. El evento de norte, el evento de norte para lo que es el litoral Golfo de México, alcanza los 90 kilómetros por hora. Y para el día de mañana, 11 de abril, seguiremos con la gran masa de aire frío que dio origen a este frente, dominando todo el oriente de la República Mexicana y el Golfo de México. Y esperaremos luego que las precipitaciones se puedan intensificar en la península de Yucatán y el sureste de la República Mexicana. Insisto, puede haber la presencia de algunas zonas de granizo en la península yucateca. Eventos de norte, domina toda esta región, eventos de norte, puede superar los 90 kilómetros por hora. Algunas tolvaneras en los estados del norte, del occidente, del centro y esperaremos vientos de 90 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México, Ciudad de México, jueves 11 de abril, esperaremos un cielo despejado la mayor parte del día. Muy, muy soleado, una que otra nubecilla por ahí se puede observar. La mañana agradable, cae ligeramente la temperatura por la mañana, será mucho más agradable. De 11 a 13 grados 6 de la temperatura mínima, de 27 a 29 de la máxima. Y rachas de viento en la Ciudad de México también, de 40 a 60 kilómetros por hora, con tolvaneras. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.